Y no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Recibimos, de alguna manera, devolver todo lo que recibimos todos los días en la radio y la verdad que se nos ocurrió la obviedad de juntar algo para el Hospital de Niños. El disco se hizo muy rápido, son todos músicos de prueba de eficacia, canciones hermosas, conocidas por todos así que fue bastante rápido todo y siempre tuvimos en mente que estábamos ayudando al Hospital de Niños. Las antípodas de la salud y la enfermedad y que la música levante un poco lo posible, tampoco es que... Lo irreversible no lo va a ser, pero nosotros a través de esta acción estamos acompañando el disco acompañando nuestra música y bueno, tirando una buena onda dentro de lo posible. La gente lo puede buscar en las disquerías, sé que va a salir con una revista el mes que viene, en febrero también está en versión vinilo a partir de febrero, así que está bueno, nosotros hicimos un trabajo con amor con este... sabiendo que era un disco en colaboración con el Hospital de Niños vamos a empezar a hacer algunos conciertos presentándolo por distintos lugares del país así que adelante con Nacional Rock, 50 años de Rock Nacional.